¿Y tú llegaste mojado? ¿Por qué? ¿De dónde venís? Vengo ahí de la protesta en contra de ese torturador Krasnov. ¡Oh! Chuta, qué terrible. Bueno. Oye, nada, bueno, qué bueno que nos juntamos de nuevo este lunes. Ya llevamos unos cuantos lunes juntitos. Esta cosa ya empezó a ser media... son las 9. Estamos partiendo a las 21.01. A la hora, precisamente la hora. Y ya que estamos nosotros tres, también queremos invitarlos a ustedes, ¿no es cierto?, a unirse a esta conversación que estamos teniendo todos los lunes, aquí en este espacio que hemos llamado Tiempo de Tomas, que, bueno, le viene muy bien a lo que está pasando también, no solamente aquí en Providencia hoy día, sino que también lo que está pasando en Egipto y, bueno, la sensación que probablemente está quedando en España. Son temas que... son temas de... algunos de los temas que queremos hablar hoy día con ustedes. Y bueno, invitarlos, como siempre, a participar también en esta conversación con Efren Osorio y Tomás Hitch a través de Twitter. O si no, si quieren venir con nosotros a participar acá a este café, a este centro cultural más bien, que se llama Umbral, que queda en Antonio López de Ellos 0413, en el corazón de Bellavista. Así que, si quieren aparecerse, feliz. Si quieren mandarnos algunos mensajes por Twitter, feliz también. Así que, bienvenido. No sé, Tomás, si tú quieres decir algo, antes que entremos todavía en el tema... No, saludarte solamente, saludar a Efren, saludar a nuestro invitado que está fuera de cámara, pero ya va a estar acá con nosotros. Y decir que estoy muy contento que tengamos un programa más. Esto ya se está configurando. Tenemos además alguna otra gente que ha llegado hasta acá, hasta el centro umbral. Así que creo que vamos a tener un muy buen programa. Hay varios temas, hay varios temas y creo que es importante aprovechar al máximo el tiempo. Así que vamos. Efren, saludar a la equipo de producción. Saludar a todos menos a la equipo de producción, que hace posible que salgamos del aire. La Ana, Carmen Gloria, Flavio, ahí en las cámaras, Flavio. A Quito. Y, por cierto, nuestra afición, A Quito Férez. Llega gente nueva también, bienvenido. Bien, yo creo que lo primero es que tú, como dijimos, Efren nos cuente un poquito qué está pasando ahí en Provincia, por qué llegaste mojado, qué está pasando, que contemos un poquito, porque estoy tópico en este momento, Krasnoff. Ah, así que... Cientos de personas, cientos de personas protestando, lo que a mí me parece absolutamente justo y legítimo. Creo que después hubo algunas complicaciones mayores, pero la verdad es que el tema es indignante, es aberrante. No es posible, no es posible que se le rinda homenaje a un torturador o a un asesino. Bueno, la verdad es que a mí me parece lo que a cualquier persona civilizada, razonable y que cree en la democracia y los derechos humanos. Absolutamente incomprensible ver que hoy día se esté realizando un homenaje a este tipo. Y a mí me choca además mucho la conducta del gobierno y del presidente en particular. Acá ha habido por parte del gobierno y de la UDI un silencio absoluto, un silencio cómplice a este homenaje. Del presidente solamente hemos visto que despidió a una funcionaria que respondió a una carta y luego hemos visto una suerte de disculpas a través de Twitter. Está bien, este programa es por Twitter, a nosotros nos gusta Twitter, escribimos y recibimos muchos comentarios y noticias, pero creo que un presidente de la república lo menos que debía haber hecho es expresar su rechazo a este tipo de actos por las vías oficiales que él tiene y no lo ha hecho. Y hoy día estamos viendo cómo Carabinero está defendiendo y protegiendo la realización de este acto y reprimiendo a la gente que legítimamente protesta y que lo hace desde su dolor. No nos olvidemos que la lista que se ha ido publicando y ampliando durante estos días ya supera las 100 personas que fueron directamente torturadas por este señor. Y muchas otras personas evidentemente hoy día no pueden dar su nombre porque fueron desaparecidas, asesinadas y hoy día hay que simplemente lamentar su muerte y que no están con nosotros. Creo que realmente es una vergüenza nacional. Me impresiona que un ministro como Hines Petter, que sabe lo que significa la discriminación, que sabe lo que significa la audiosidad, ¿no es cierto?, porque la ha sufrido en carne propia y como familia, hoy día esté mandando a Carabineros a proteger a alguien que directamente es un nazi. Porque de eso estamos hablando, de nazis en que estados hoy día en el Chile, que esperamos que sea un Chile democrático y no lo es. Ahora, la UDI yo creo que acá lo mínimo que tendría que hacer es la expulsión del alcalde de la B. O sea, si la UDI, que ha tratado de blanquear su imagen durante estos últimos 20 años, que ha intentado decir que es democrática, ahora tiene la prueba de fuego. Debiese expulsar a ese militante. Pero no te equivoques, Efren, la verdad es que están muy orgullosos de su alcalde. Haces. La UDI ha ido dando una cara, ¿no es cierto?, de democrática, de joven, respetuosa a los derechos humanos, pero los que hoy día están en cargos ministeriales y como diputados y senadores, la verdad es que en su gran mayoría son los mismos que en su momento estuvieron en Chacarilla. Muchos, por supuesto, los que están hoy día compartiendo con nosotros no recuerdan ese evento. Pero fue un acto al más puro estilo de los nazis. Un acto en la noche, ¿no es cierto?, con antorchas, en el cual se rendía homenaje y se comprometían a defender por siempre, por siempre, al general Penochet y la trascendencia de su obra. Eso es lo que estamos teniendo hoy día. Krasnoff era uno de ellos. También lo eran los Chavik y tantos otros, los Longueira, los Coloma y tantos otros que hoy día se aparecen como blancas palomas. Pero, ¿sabes qué? Yo, a ver qué opinan ustedes de esto, pero la verdad es que yo... Hay algo que... La ironía de la historia, realmente esta tontera que está pasando nos está permitiendo hacer algo que quizás es una pega que tenemos un poco pendiente, ¿no? Que el cuento, ¿sabes qué? De revolver a construir en memoria, ¿me entendí? O sea, que estamos volviendo a hablar de estas cosas. ¿Y sabes qué? Me pasa a mí con los cabros de la universidad, que estamos empezando a saber estos temas que no se sabían, ¿me entienden? Que había pasado mucho tiempo. Oye, la tipa probablemente de la moneda no tenía ni idea de quién era Krasnoff. Quizás, no sé, yo me permito pensar que la tipa no tenía ni idea de quién era Krasnoff. Pero gracias a este tipo... O sea, los autogoles de la historia, ¿me entendí? Sin duda. Estamos discutiendo idea de Krasnoff y está mucha gente que está sabiendo lo que es Krasnoff, lo que fue Chacarilla, ¿me entienden? O sea, podemos... Hay algo de pedagogía. Sí, claro. Hay algo de pedagogía. Siempre posible hacer pedagogía de cosas macabras, pero... Oye, nos da realmente la oportunidad de hablar y discutir estas cosas. Y la gente opina lo mismo. Aquí Carlita Jara me mandó un tuit que dice ¿Acaso han dejado de ser golpistas alguna vez? Bueno, te fijas que la gente experimenta eso, que en realidad aquí hay blancas palomas que en realidad son parte de lo mismo. Aquí, mientras tanto, están haciendo todo un artificio de silla. Nos están funando. Querían pasar piola, pero nos estaban tirando silla acá. La verdad es que a mí me parece, insisto, muy grave que esto suceda. Uno diría, en democracia se puede hacer de todo. Sí, pero no se puede hacer cualquier cosa en democracia. En una democracia también implica valorar los derechos humanos, ponerlos como centro, como eje. Entonces, es verdad lo que tú dices, que tienen una labor pedagógica. Yo preferiría labores pedagógicas a través del cine, a través de las clases de historia, a través de revisar los programas en los colegios, de tal modo enseñarles verdaderamente a los jóvenes lo que pasó en Chile. Pero esto me parece muy, muy pacífico. Pero fíjate la paradoja. Este alcalde, este especimen que hace apología al torturador, que homenajea a un asesino, es el encargado de la educación de toda la comuna. La comuna de Providencia, como alcalde. Entonces, ¿qué señalas como sociedad le estamos dando a nuestros jóvenes y a las nuevas generaciones? ¿Se está legitimando la violencia? ¿Se está legitimando la tortura? Entonces, creo que ahí, evidentemente, yo no soy ingenuo, sé que en la UDI hay gente que ha estado involucrado, que estuvo involucrado en los más atroces actos en contra de los derechos humanos. Pero al menos que se pongan colorados, al menos que den una señal intentando ser un poquito más democráticos. Bueno, esperemos que la democracia representativa, por lo menos ahora, funcione un poquito más. Y bueno, en el próximo año, realmente los electores de Providencia, realmente puedan dar una señal un poco más clara, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que este tipo de situaciones, por lo menos, sirva para tener una reflexión y para comprender que no basta votar por alguien porque promete que va a arreglar la perea o que va a hacer ciclovía o que va a reparar procuro por décima octava vez, que la especialidad de la B parece para tener fondo para su próxima campaña. Acá estamos hablando de gente que está directamente involucrada con la violación a los derechos humanos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de votar. Y creo que es bueno que la gente lo sepa. Pero no es el único resabio que queda de la dictadura. Tal vez es lo más brutal. Pero la verdad es que toda la institucionalidad actual sigue siendo una institucionalidad heredada de la dictadura. Tal vez se nota menos, pero la constitución, para muchos jóvenes que no lo saben, sigue siendo la constitución de Pinochet. El sistema educacional que tanto estamos demandando que se modifique, que se transforme, sigue siendo un sistema educacional que viene de la época de la dictadura. Y lo mismo pasa en la área de la salud, de la prevención, de las privatizaciones del cobre, de los recursos naturales. Todo eso sigue siendo heredado de esa dictadura. Entonces parece que tenemos una gran tarea por delante si verdaderamente queremos democratizar este país. Tenemos para rato. Bueno, un lindo desafío. Espero que el rato sea breve en todo caso. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, esto nos da claro. Evidentemente este es un tema que hay que... Que son arrastres y como tú decías ahí, el tema de la educación es un tema. Yo creo que sería bueno... Dime, Carmen, ¿qué quieres? Sí, invitamos también a la gente, nosotros mismos que retritemos un poco el programa, están llegando ya algunas cosas. Sí, me cuenta que hay cacerolazos en este momento, así que ya tenemos cacerolazos, no solo por la educación, sino cacerolazos por los derechos humanos y contra los torturadores. Me parece que es muy destacable y ojalá a través de este programa también nos sumamos. No tenemos cacerolazos acá, pero podemos golpear algo también y ojalá la gente salga también a golpear las cacerolazos contra este tipo de torturadores. Oye, hablemos un poco de lo que pasó hoy día en la mañana. No sé si tú, tú Tomás, con... Ahí empezaron los vecinos. Los vecinos. Sí, tú en la mañana estés con Marco Enriqueo Binami, con Sara Larraín y con Mario Aguilar. Mario, te tinca que te vengas para acá para que nos cuentes un poco qué pasó en la mañana. Antes me gustaría a mí recordar a la gente que nos está viendo que nuestros... ¿Cómo se llama? ¿Los twitt... ¿Cómo se llama? Los siernautos. No, nuestro nombre... Internauta, dijiste que era algo. Nuestro nombre es Twitter. ¿No es esto? Arroba Tomás Hirsch. Los tuiteros hay que decir. Los hiteros. Los tuiteros. Arroba Tomás Hirsch. Hirsch es H-I-R-S-S-H. Arroba Efren. Ahí. Rayita abajo Osorio. Y el mío es Arroba F García N. ¿Y el tuyo, Mario? ¿Para que te sigan en Twitter? Aguilar Mario. Ah, el Arroba Aguilar Mario. No sé, hoy día a la mañana... Bueno, vamos a presentar antes que todo, ¿cierto? A Mario Aguilar, dale tú, Efren. Dirigente Nacional del Colegio de Profesores. Activo defensor del gremio. Durante ya cuánto tiempo, Mario? Muy bien. Nueve años que viene peleando por los derechos de los profesores. Pero más que una... Yo diría que más que una pelea gremial, lo que ha dado Mario ha sido una lucha por la educación en Chile. Ha escrito numerosas obras, aportes pedagógicos reimportantes. Y simultáneamente a eso, también ha dado la pelea por los derechos laborales de los profesores. Pero muchas veces se confunde. Se cree que un dirigente del gremio solamente lucha por el pliego de petición de los profesores. Pero la verdad es que Mario lo que ha hecho es una lucha por la educación pública en Chile y eso es reimportante. Así que bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar acá hablando de estos temas. Bueno, la idea es que hoy día podemos contar un poco lo que pasó hoy día a la mañana. Hubo una propuesta, ¿no es cierto? De este mundo ajeno a la fronda binominal. ¿No es cierto? Que se están levantando propuestas, ¿no es cierto? El mundo ecologista, el mundo monista, el mundo del PRO, y bueno, de otros sectores sociales que levantan una propuesta. Entiendo que estuvieron, ¿no es cierto?, ustedes tres y también estuvo Mario. No sé si nos pueden contar un poco, Mario, qué fue lo que pasó hoy día con tu visión, tu interpretación. Bueno, efectivamente, hoy día estuvimos y lanzamos públicamente un documento con la propuesta que firmamos, los cuatro que tú mencionas, los tres ex-candidatos presidenciales, figuras importantes de la política chilena y del mundo humanista, progresista, ecologista. Y quién les habla. Que trabajamos un documento en la idea de presentarle al país una propuesta de reformas estructurales de fondo y en ese sentido diferenciarnos de lo que ha en estos días estado tan en boga o tan presente que son estas negociaciones raras en las que se ha enfrascado lo que hoy día se llama la supuesta oposición que está en el Parlamento. Y digo supuesta porque la verdad es que ha sido muy frustrante la propuesta que ellos han presentado y la actitud que han tomado de entrar a negociar de espaldas al movimiento social yo puedo contarles que en el profesorado hay mucha molestia con esta actitud de esta comillas oposición y que yo creo que se sintetiza muy bien en una frase de la... Dice el pato de nuestro profesorado. ¿Pero este es el señor que nos dijo que pagara por los seminarios? Sí, sí, sí. Lo decimos lo mismo. Yo estoy retuiteando el link del programa porque hay gente que me está pidiendo. Bueno, entonces... No es que no esté escuchando a nadie. Sí, 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 está muy bien. Así es el tuiteo. Es la decisión atencional. Bueno, pero para terminarte la idea. Déjame terminarte esta idea. Entonces, hay mucha molestia porque se entró en una negociación a espaldas del movimiento social. Y nosotros lo que quisimos remarcar hoy día en este documento donde hacemos ocho propuestas es que la propuesta política tiene que recoger la demanda del movimiento social y no hacer algo distinto a lo que ha planteado el movimiento social porque ese movimiento hoy día representa el 80% de los chilenos. Ya, pero ¿cuáles son más o menos las propuestas? ¿Qué son distintas, digamos, a la concertación? ¿Cuáles son? Si tú las puedes así como enunciar. Sí, nosotros hicimos ocho propuestas en donde acogemos las demandas fundamentales del movimiento estudiantil. Por ejemplo, la gratuidad en los estudios universitarios en las universidades públicas. Aquí ha habido una trampa muy grande. Se habla de que la concertación o el gobierno están negociando sobre la gratuidad y no es cierto. Eso es falso. Hay que decirlo con todas sus lechas. Cuando ellos hablan de beca eso no es gratuidad. La beca es una concesión, una suerte, hay que postular a ella. Dicen que el 60%, según el gobierno, la concertación pide el 70% y supuestamente con eso hay gente que no tiene por qué conocer a fondo este asunto. Cree que, ah, bueno, el 70% va a tener educación gratuita. Eso es falso. Porque la gente que va a cumplir los requisitos para esas becas no va a ser más del 15%. Entonces cuando tú dices tramposamente 70% de beca asimilándolo a 70% de la población va a acceder a la educación gratuita, eso es falso. Y nosotros estamos diciendo que la educación debe ser gratuita como objetivo de mediano plazo y que en lo inmediato debe aplicarse un sistema de aranceles diferenciado similar al que tenía Chile hasta el 81. Para conocerle al derecho. El derecho a la educación. Y no que te lo concedan como una dádiva. Como una cosa graciosa. Como una cosa graciosa que el sistema te concede ya que tú eres pobrecito te vamos a dar una beca. No, nosotros creemos que la educación tiene que ser un derecho. Estamos hablando de desmunicipalizar el sistema educacional pero con una... O sea, uno derecho, dos desmunicipalización. Sí, desmunicipalización pero no una desmunicipalización tramposa como la que también se está negociando porque se quiere negociar que los colegios salgan del sector municipal y vayan a una suerte de híbridos jurídicos que son estas corporaciones de derecho público que al final no son ni privados ni públicos. Nosotros decimos que el Estado debe hacerse cargo del derecho a la educación. De asegurar el derecho a la educación a través de entes regionales descentralizados. No estamos hablando de un sistema centralizado. Estatismo, ¿no es cierto? Ineficiente que lo ponen siempre como contraposición a la supuesta privatización eficiente. Nosotros estamos hablando de un sistema dependiente del Ministerio de Educación pero descentralizado. Estructuras regionales y a su vez dentro de las regiones descentralizarse por zonas en su gestión que creemos que es lo que Chile necesita hoy día de una manera urgente porque la municipalización ha sido un fracaso total. Estamos planteando el fin al lucro pero no fin al lucro tramposo sino que estamos diciendo derechamente que de ninguna manera se deba lucrar en educación y establecemos los mecanismos a través de los cuales eso debe ser resguardado. Estamos hablando de que la educación técnica profesional debe ser fortalecida y vitalizada porque en Chile hoy día está absolutamente deteriorada y en una situación poco pérrima. Estamos hablando de fortalecer la profesión docente que se debe salir de este esquema donde al profesor se le persigue se le castiga se le amenaza y supuestamente de esa manera va a rendir más lo cual es absurdo no es lo que hacen los países exitosos en educación por lo tanto hablamos de una carrera profesional docente que estimule el desarrollo de esta profesión y que confíe y apoya a los profesores bueno sintéticamente más o menos por ahí va y claramente se diferencia de lo que está planteando por supuesto el gobierno pero también la conceptación que se ha asimilado cada vez más a lo que propone el gobierno. Tomás, tú. Bueno, a mí me parece destacable dos cosas la primera es que fuimos muy poco creativos porque uno podía pensar mira, para hacer estas propuestas esta conferencia de prensa realmente nos sentamos acá a desearnos y nos encerramos un mes no básicamente hemos tomado lo que están planteando los mismos jóvenes los mismos estudiantes que por lo demás es lo que está planteando gran parte del país es decir aquí no hay nada nuevo ni nada escondido las respuestas para el problema de la educación en Chile están son conocidas el gobierno las conoce la oposición las conoce y cabe preguntarse por qué no se las implementa porque los recursos para llevarla adelante también están porque también está la reforma tributaria está la reforma tributaria es uno de los puntos que planteamos el octavo punto era el financiamiento de este programa y el financiamiento es a través de una reforma tributaria que ojo en buena medida es mantener el sistema de impuestos actuales en vez de bajarlo el del 20% de la empresa refundir el impuesto de primera categoría con el impuesto a la empresa porque hoy día es la vía por la cual la gran mayoría de los empresarios no tributa en Chile creando empresas de papel y hemos hablado de un royalty decente a la minería chilena tampoco estamos hablando ni de expropiar el cobre ni de cobrarle un 80% no un royalty como hay en todos los países como hay en Australia que es alrededor de un 37% o en el norte europeo que es un 17% o incluso en Canadá acá en Chile es el royalty al cobre más bajo del mundo entonces financiamiento hay no hay un problema para financiarlo lo que estamos diciendo es que si no se implementan estas medidas es simplemente porque hay otros intereses que están operando y eso es lo que es más importante tener claro hay intereses económicos empresariales tanto en el gobierno como lamentablemente también en la concertación que hoy día han terminado siendo propietarios del negocio de la educación hacíamos una rápida revisión de la universidad hoy día en la mañana cuántas universidades hoy día pertenecen a los distintos partidos de la concertación y de la UDI de Renovación Nacional entonces es un negocio hay maridos de senadora digámoslo por su nombre Gutenberg Martínez que tiene una universidad Cervantes Miguel de Cervantes y así tantas otras aquí dijimos que en este programa íbamos a explicar las cosas bueno las estamos diciendo así es y ese negocio por supuesto que no están dispuestos a soltarlo entonces hablan de reformas pero en definitiva quieren mantener el negocio que hoy día es muy jugoso para ellos y te agrego dame un minuto 30 segundos la universidad ARCIS cuyos propietarios son ex revolucionarios ex luchadores esta semana subió los aranceles para el año 2012 mientras está peleando supuestamente ese sector político está peleando por la educación gratuita y por el derecho a la educación la universidad ARCIS que también tiene una inmobiliaria vinculada a la universidad sube los aranceles y los alumnos están en pie de guerra hoy día por eso te lo da como un dato una pildorita un par de preguntas Mario aprovechando que estamos acá preguntas que siempre se hacen y que muchas veces los medios de comunicación oficiales las asumen para desprestigiar el movimiento de los estudiantes y también de los profesores uno tiene que ver con la posición de los profesores frente a la evaluación docente siempre se habla de que los profes evalúan a los alumnos pero no están dispuestos a ser evaluados y eso para la ciudadanía es algo que no se entiende yo sé que tú tienes tu posición sobre eso sería interesante escucharla y la otra cosa que uno siempre escucha por distintos lados es si los cabros van a tener una pelea de meses han ido a paro han estado en toma ¿por qué los profesores no han ido a paro? ¿por qué mientras los cabros están en paro los profesores siguen cobrando sus sueldos? ¿por qué no van también a un paro? arriesgando ciertas cosas son dos cosas que están ahí en la ciudadanía y que muchas veces no hay tribuna para explicarlas así que buenas preguntas la primera a ver la evaluación docente bueno esa es una falacia instalada la evaluación docente existe como ley desde el año 2004 los profesores han tenido que evaluarse a pesar de los resquemor y a pesar de la resistencia y a pesar de todo lo que se quiera decir los profesores han tenido que evaluarse porque una ley y las sanciones a quien no se evalúa son draconianas y hay profesores la mayoría de los profesores ya se ha evaluado dos veces entonces cuando se dice los profesores no quieren evaluarse es la primera falacia porque esto es una ley tiene un reglamento tiene un procedimiento y nadie puede negarse a él lo distinto es decir por lo menos en el caso mío y un sector que yo represento es que nosotros cuestionamos aspectos de esa evaluación docente que son muy abusivos te voy a contar una cosa la evaluación docente requiere para un profesor más o menos en tiempo desde que le entregan los instrumentos y todo el proceso se inicia hasta que termina y entrega su último trabajo más o menos demanda 90 horas de trabajo entre 90 120 horas de trabajo efectivo horas cronometradas que hemos estudiado cuánto es lo que qué impacto significa esas 90 horas el profesor no se le entrega una hora dentro de su jornada de trabajo para hacerlo y todo lo tiene que hacer en su tiempo libre en su tiempo de descanso 90 horas son casi dos meses de trabajo desde que empieza hasta que termina todo el proceso que son trabajos bastante intensos bastante tediosos bastante prolongados muchos de ellos hay que llenar formularios hay que llenar papeles hay que preparar el caso hay que hacer un montón de cosas y fíjate tú una profesora el 78% del gremio docente son mujeres muchas de ellas son jefas de hogar trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde en sus colegios llegan a sus casas en sus casas tienen que atender a sus niños tienen que atender su casa tienen que preparar el almuerzo para el 8 día se desocupan como cualquier mujer chilena de esas tareas tipo 11 o 12 de la noche a esa hora esa profesora si es que ese año le tocó evaluación docente tiene que comenzar a trabajar sentarse en el computador y empezar a hacer los trabajos de evaluación docente y tipo 3 de la mañana 4 de la mañana deja lo que está haciendo se va a acostar y se levanta a las 6 de la mañana al día siguiente para despachar a su hijo a sus colegios y enseguida a las 8 de la mañana estar tomando su curso en un establecimiento ¿no te parece abusivo? ¿no te parece que es justo que reclamemos que si nos van a evaluar se nos entreguen las condiciones para que esa evaluación sea llevada a cabo en buena forma y no este abuso laboral este verdadero esclavismo este verdadero trabajo forzado en que se somete a los profesores? o sea, se está diciendo hay evaluación docente ya y hay aspectos que son abusivos que deben ser perfeccionados y hay también cuestionamientos técnicos porque hay una suerte de totalitarismo pedagógico yo te voy a decir que en las ciencias de la educación como en cualquier otra ciencia existen distintas corrientes y es legítimo y valio que un profesional de la educación autónomamente elija la corriente que más le acomoda o con la que se siente más identificado pero la evaluación docente es solamente un tipo de corriente pedagógica la educación por competencia que es un tipo muy ligada a la visión de mercado tú para que te vaya bien en la evaluación docente si no eres un profesor que adcribe esa corriente tienes que simular simular que adcribes a ella para que te vaya bien y eso hacen la mayoría de los profesores fíjate fíjate dime si no es absurdo que tú te veas obligado a asumir una corriente pedagogia que no es la que tú sigues o la que tú aplicas como profesional de la educación y con respecto al tema del paro también siempre se alega por todos lados que los profesores se han colgado a los cabros pero que no han puesto también su empeño eso es lo que se dice mira yo voy a ser bien sincero y bien descarnado en la respuesta que te voy a dar nosotros todo este movimiento estudiantil nos pilló en una situación como gremio un poco desvitalizada veníamos de duras derrotas veníamos de situaciones bien complejas desde el punto de vista gremial como fue la huelga de la deuda histórica con profesores castigados sancionados despidos una derrota que fue todo ese movimiento a pesar de todo el empeño que pusimos no logramos y hubo duro castigo entonces cuando comienza este movimiento no nos pilla en el mejor momento gremial y ha habido una situación donde gradualmente los profesores nos hemos ido incorporando las primeras marchas yo he contado con algunos amigos que me habíamos juntado íbamos más bien los dirigentes a acompañar las marchas los estudiantes después se fue sumando más gente finalmente en el momento pic del movimiento hubo hubo una participación mucho más masiva ha habido regiones que han tenido una participación mucho más intensa pero yo recojo con autocrítica lo que estás diciendo de que efectivamente pudimos haber tenido una participación más fuerte pero no hubo consenso ni en el directorio pero ahí se puede ahora es en el momento yo particularmente estoy en ese empeño yo he recorrido el país explicando a los profesores el sentido de esto explicando la importancia de esto creo que hemos ido ganando voluntad y creo que ha ido creciendo la participación del profesorado pero hay que ser muy franco y muy descarnado para decirlo este movimiento lo llevan los estudiantes ahora la verdad es que no es para justificar a los profes pero uno echa de menos lo mismo de distintos sectores porque uno dice los jóvenes han dado la pelea del siglo la verdad es que ha sido espectacular lo que han hecho y están planteando mire se necesitan recursos y es desde el cobre donde pueden surgir con un royalty y uno no ha escuchado una palabra una palabra del mundo del cobre de los sindicatos de las organizaciones del cobre calladitos mirando para otro lado o lo que tú dices de los profesores o de distintos sectores de la población en realidad este movimiento los jóvenes hicieron todo lo que pudieron y lograron una movilización espectacular pero uno echó de menos efectivamente también que el conjunto de la sociedad no solo aplaudiera no solo dijera bravo que bien muchacho sino que efectivamente también participara cuando hubo un llamado de la puta paro hay que ser muy franco como hemos sido acá fue lamentable y si no fuera porque los jóvenes a su vez fueron a marchar ese día la marcha hubiera sido la verdad bien desastrosa entonces creo que hay una reflexión pendiente de todos los sectores de la sociedad yo quiero decir algo quiero retomarme de lo que está pasando hoy día yo creo que es súper importante que se esclarezcan un poco y yo tengo una duda bien una duda bien concertacionista voy a explicar por qué ¿qué quiere decir eso? se va a ser el abogado del diablo literalmente literalmente del diablo 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 ven el semif ¿saben por qué? porque la verdad que yo es para Mario entonces para Mario porque mira Mario tú me dijiste desmunicipalización educación como derecho reforma tributaria la verdad que a mí no me queda claro realmente dónde está ¿cuál es la especificidad? eso me gustaría que me esclareciera ¿cuál es la especificidad? ¿cuál es realmente para que tú dijeras oye sabés que estos tipos realmente están diciendo esto que es totalmente distinto a lo que dice la concertación a lo que dice el gobierno ¿me entendí? me gustaría que me encuadrares un poco más porque a mí no me queda claro bueno yo te estaba comenzando a aclarar y me interrumpiste claro y me interrumpiste que hay una diferencia sustantiva cuando nosotros planteamos la gratuidad en relación a lo que está planteando la concertación y el gobierno que son las becas hay una diferencia muy muy de fondo en un caso hablamos de un derecho y en el caso de la propuesta específicamente hablamos de en lo inmediato arancel diferenciado que establezca gratuidad para una cantidad importante de estudiantes y el resto arancel diferenciado en proporción a los ingresos de la familia ¿qué es el sistema que Chile tenía hasta el golpe de estado? sí bueno hasta el golpe de estado y después demoraron un poco sí yo alcancé a estudiar también el año siguiente sacó el arancel diferenciado yo entré un poquito más joven que yo porque yo entré con un arancel diferenciado y estando en la mitad de mi carrera de profesor tuve el cambio a este sistema donde tenías que pagar y te daban un crédito fiscal estoy moroso el crédito fiscal así que salió entonces esa es una diferencia sustantiva cuando nosotros estamos diciendo efectivamente poner fin al lucro y estamos diciendo cómo se debe poner fin al lucro estamos diciendo que los colegios que hoy día son particulares subvencionados o se asumen como instituciones sin fines de lucro y se enmarcan dentro de esa lógica o se retiran del sistema particular subvencionado y se dedican a hacer colegios simplemente privados estamos diciendo que haya un efectivo una efectiva eliminación del lucro en lo inmediato de los establecimientos o instituciones educativas que reciben fondos del Estado y en el mediano plazo la eliminación del lucro en todo el sistema educacional Mario hay otro mito que está instalado pero oíste de nuevo está bien yo lo voy a contestar a Efra pero no me digas después que no te respondí todo porque así es el tiempo de todo tú querías también decir algo no yo estaba escuchando atentamente aquí a Mario y creo que lo que está planteando si ya es una primera diferencia que no es menor lo que pasa es que uno dice ah bueno se parece no, es que no es menor cuando tú planteas la educación como un derecho y por lo tanto no depende de los ingresos o de la situación económica que tenga esa familia a cuando plantea un sistema de becas que en definitiva beneficia a solo un porcentaje de la población hay una diferencia que es enorme con respecto a lo que plantea la concertación hay otro mito que está instalado que es que la educación privada tiene mejores índices y el resultado que es la educación pública falso yo sé que hay un estudio de un colega muy cercano a ti sé que hay un estudio de un colega muy cercano a ti que demuestra que efectivamente mío también participaste mejor todavía entonces como autor de ese estudio en términos de que demuestra que la educación pública tiene mejores índices de resultados que la educación privada sería bueno que lo ahí hay una falacia propagandística porque mira fíjate que es curioso esos resultados nosotros lo que hicimos o ese estudio lo que hicimos fue tomar los resultados oficiales que están en la página web del Ministerio de Educación en donde se dividen los resultados del CIMSE por quintil socioeconómico y se comparan por quintil socioeconómico cuando usted te dice la educación particular pagada es extraordinaria la particular subvencionada es buena y la municipal es mala te lo hacen mostrando unos datos gruesos que te dicen por ejemplo que la primera tiene 290 puntos en CIMSE la segunda tiene 265 y la tercera tiene 245 por datos estoy recordándolos así aproximadamente pero cuando tú divides y comparas por quintil socioeconómico y por lo tanto comparas cómo le va la educación particular a la subvencionada y a la municipal cuando educan niños pobres cuando educan niños medios cuando educan niños ricos en casi todos los quintiles es mejor la educación municipal que la educación particular subvencionada incluso la educación municipal atiende muy pocos niños ricos muy pocos niños del quinto quintil pero cuando a esos pocos niños que educan tiene mejores resultados incluso que la particular pagada casi instituto nacional se puede ver Carmela Carvajal exactamente entonces esos datos son oficiales y están pero no los propagandean no los difunden esa es la trampa cuando sale el ministro Labín el ministro Bull el ministro de turno y los ministros de la concertación también hicieron exactamente lo mismo y dicen estos son los resultados y muestran tramposamente el resultado en grueso porque es obvio que el colegio Verbo Divino siempre va a tener mejores resultados que la escuela rural de una zona pobre del sur de Chile porque atienden niños con capital cultural sumamente muy distinto con diferencias siderales un niño tiene en su casa conexión a internet tiene biblioteca tiene padres universitarios tiene un ambiente estimulante en punto de vista educacional y el otro niño tiene padres semi-analfabetos no tiene acceso a internet no tiene acceso a libros etcétera etcétera y sin embargo se compara fíjate que el CIMSE chileno o las pruebas estandarizadas comparan los resultados del Verbo Divino o del San George o de la Jursulina con los resultados de las escuelas municipales de zonas pobres la forma única válida de comparar es por quintil socioeconómico y por quintil socioeconómico la educación municipal es igual o mejor que la particular subesionada e igual o mejor incluso que la particular pagada este dato es muy sorprendente pero es así por supuesto la particular pagada no atiende ningún niño pobre por lo tanto ahí la comparación se da solamente entre municipal y particular subesionada pero en los sectores medios o en los sectores ricos donde la municipal y la particular pagada atienden niños o atienden estudiantes el municipal tiene iguales o mejores resultados pero esto solamente se puede hacer comparado en los quintiles medios solamente los quintiles medios por eso te digo no porque en todos los quintiles no en los pobres no hay pocos niños que estudian hay pocos pero hay hay un poco que va para hay o sea comparar peras con peras y manzanas con manzanas la educación pública tiene mejores índices que la educación privada exactamente y lo mismo pasa con la PSU aquí estamos al aire aquí todos vamos vamos algunos tweets aquí me dicen los felicito por el programa es el mejor de Chile los felicito el mejor de Latinoamérica estamos acá desde Europa no 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 es para tonto claro como uno puede leer lo que quiere no a ver que hay por acá un Joaquín Arduengo me dice dos preguntas homenaje a Krasnov es que ya lo vimos al comienzo del programa tienen que llegar en punto a las 21.00 comenzamos ¿no? Joaquín llegó tarde Joaquín Arduengo pero dijimos que no lo íbamos retar porque este programa empieza cuando se llega de todas maneras hablábamos pero lo puede ver después lo puede ver después se puede ver después directora sí en esta misma dirección y lo vamos a subir además a Youtube ¿no? vamos a tratar lo vamos a subir vamos a tratar bien entonces el programa lo puede ver después don Joaquín Arduengo y nos pide también que hablemos de las elecciones españolas ese tema lo vamos a hacer bien así que 50% cumpleo oye para cerrar un poco Mario yo no sé si es que parece que tú tenías otro punto que tú querías cerrar un poco el tema en términos de especificidad dijiste sí el otro punto que obviamente no está tocado por estos sectores tradicionales por decirlo así es que nosotros estamos planteando también una profunda reforma al sistema curricular chileno o sea esta educación de mercado esta concepción de mercado también ha contaminado lo que se hace dentro de la sala de clase o sea se concibe hoy día la educación desde una concepción productivista la educación hoy día se limita casi a producir rendimiento toda esa lógica está insertada todos estos estándares de calidad que en el fondo son distorsiones de lo que debe ser una verdadera educación que debe propender al desarrollo integral de todas las capacidades que las personas tengan es también cuestionado muy fuertemente por nosotros y eso a mí me parece un tema muy de fondo como decía Efren aquí si uno quiere realmente decir al inicio del programa si uno quiere realmente interesarse por la educación en su globalidad en su concepción más amplia y más profunda tiene que preocuparse también evidentemente de lo que pasa al interior de la sala de clase y que es lo que buscamos cuál es la finalidad de la educación para nosotros la educación y lo dice el documento fíjate que subversivo del documento dice debemos apuntar a seres humanos más felices y no simplemente más productivos y eso yo creo que es un tema muy de fondo que yo al menos nunca se lo he escuchado a ninguno de los últimos diez ministros de educación de este país y nunca se lo he escuchado a algún político en el congreso si fíjate que esa es una pregunta que parece para nosotros por lo menos obvia y que nunca está presente que es para qué vamos a educar para qué vamos a educar solamente para generar mano de obra solamente para que la gente pueda obtener un título un cartón o tiene que ver con algo más y a mí me parece que es fundamental y en los gobiernos nunca está está tan fuerte la visión productivista que mencionaba Mario o la visión no es cierto mercantilista que nunca nadie se pregunta del paraje para dónde hacia dónde vamos con la educación lo mismo y sobre todo respecto a la universidad para mí hay una pregunta de esa realidad para confrontarla para vincularse con la comunidad la universidad chilena está muy poco vinculada con su comunidad con el medio en el cual están insertos y eso me parece que son temas fundamentales se van aislando terminan una suerte esta universidad es Cota 1000 que no tienen la menor idea de la realidad de lo que está pasando en el mundo en el cual viven entonces esas son preguntas que hoy día claro es tanta la urgencia que hay frente a la crisis actual que uno pudiera decir bueno estas son cuestiones secundarias pero a mí me parece que son de fondo el sentido de la educación y el sentido de la universidad en Chile se ha perdido se ha mercantilizado se ha desvinculado del quehacer de la sociedad hay un dato que no es menor ¿cuántos ministros de educación habrán aviado en este periodo de tecnológica de democracia Mario? 10, 15, 20 claro unos 4 3, 4 por gobierno y la mayoría de ellos son ingenieros comerciales economistas y ahora un abogado así es muy poco han sido pedagogos o educadores eso demuestra hacia dónde apunta el proyecto educativo que pretende tener este país son pocos Schifferbein pero muy poquito Schifferbein por ahí y me parece que son los únicos dos si nadie más oye hasta Lagos fue ministro de educación Lago fue ministro de educación el primer gobierno de Elwin fue de Lagos primer ministro de Elwin y después este profesor Lago fue de obras públicas de obras públicas interesante oye yo quería proponerle yo me estoy haciendo con una mala metida pero le voy a plantear una crítica ahora hace rato desde el otro lado pasa es que está bien está bien yo creo que está es muy existe una gran crítica con respecto a la gestión privada de los colegios también existe una crítica profunda con respecto a la gestión a la administración de los colegios por parte del Estado o sea de los municipios en los últimos 30 años en Chile bueno ya consejo consejo pero también tenemos esta especie de rastre de criticar al Estado como gestión y apunto justamente eso o sea yo digo pucha si estamos tirando ideas y podemos pedir acá cualquier cosa digamos porque estamos yo digo bueno ¿qué pasa con las comunidades? ¿entendés? o sea ¿por qué no en vez de decir hagamos una tercera salida digamos o sea yo no quiero mi Estado ni quiero mercado ¿no es cierto? ¿por qué no hacemos que esta que la gestión y la administración de los colegios vuelvan a las comunidades ¿no es cierto? que se forme el sistema de cooperativas digamos que la misma comunidad que sean los mismos los centros de alumnos que también sea el centro de depoderados que sean los vecinos ¿no es cierto? oye me imagino que la administración de la educación en la zona de Temo Cui Cui es totalmente distinta a la administración o a los temas o a las necesidades educacionales que podamos tener acá en Santiago en Loa Lechea o en qué sé yo en Punta Arena entonces creo que si realmente estamos pensando en salida revolucionaria ah ya me fui pero realmente si queremos realmente romper un poco creo que yo echo de menos eso por el otro lado bueno una propuesta que tú digas ¿sabes qué? yo me la juego para una comunidad una educación por la comunidad de la comunidad y para la comunidad recordemos que estamos con Mario Aguilar dirigente nacional del colegio de profesores hablando de educación así que Mario Fernando te respondo es una muy interesante pregunta me vas a tener que dar un par de minutos sin interrumpirme ya y es una pregunta muy de fondo lo que ocurre es que las propuestas que lo que está peleando hoy día Chile lo que está peleando la sociedad chilena no es revolucionario si lo hemos dicho en muchos lados yo lo he dicho en muchas conferencias lo que está pidiendo Chile hoy día es lo más básico Chile está peleando por recuperar algo muy básico no es algo extremadamente revolucionario no son reformas que los demás países las consideren como la gran vanguardia de la educación en el mundo nosotros estamos apenas peleando por recuperar el derecho a la educación que el Estado se haga cargo de su responsabilidad tú preguntas por algo que como humanistas nos es muy sentido que es la autonomía de las comunidades el poder hacia la base la democracia real ir teniendo cada vez más libertad de emprendimiento por parte de las personas etcétera etcétera todo eso además en la utopía humanista en donde finalmente aspiramos a la superación del Estado y a la sociedad de hombres y mujeres libres está muy bien pero ¿qué pasa en este momento y en esta coyuntura en una sociedad como la chilena tan extremadamente desigual? cuando tú supuestamente le entregas a las comunidades la gestión le entregas toda la libertad le entrega que un poco el discurso de la derecha tiene un poco de eso ¿no es cierto? cuando dicen libertad para que la gente decida para que la gente lleve a su hijo a un colegio particular y por qué va a venir el Estado a imponerle con toda libertad la gente debe decidir ese es el discurso del ministro Bulne ¿cuál es el truco? cuando tú tienes un país con tanta desigualdad en el ingreso con tanta desigualdad en la en los niveles educacionales cuando tú entregas a las comunidades pobres la administración de los colegios lo que vas a hacer es que vas a acentuar la desigualdad hay un momento en el proceso histórico en que el Estado tiene que jugar ese rol nivelador en educación ese rol es extremadamente importante en este país la gran revolución educativa que impulsó Pedro Guirre Cerda la posterior que impulsó el gobierno de Eduardo Freddy Viejo donde aumentó Eduardo Freddy padre donde aumentó la cobertura de una manera extraordinaria son hitos en donde el Estado jugó un papel central que de no haberlo jugado probablemente ese desarrollo educativo no se hubiera producido y en Chile donde la privatización avanzó del modo extraordinario en que lo hizo donde hoy día tú tienes una matrícula del sistema público municipal de apenas un 35% de las más bajas del mundo y el resto el 65% a las manos del mercado y de la educación privada digamos casi sin regulación alguna tú tienes que producir una nivelación y tienes que producir un esfuerzo del Estado por entregar igualdad de oportunidades pasado ese momento yo estoy contigo yo estoy contigo que la siguiente lucha esperemos que sea más pronto que tarde nuestra sea por empoderar a las comunidades porque sean las comunidades las que gesten sus colegios porque hay una participación porque efectivamente se configuren comunidades educativas y no clientes y proveedores como lo que existe hoy día nosotros tenemos que salir de ese Estado de esa situación Tomás estamos estamos yo creo que estamos muy bueno escuchar a Mario la verdad es que hoy día la mañana cuando vimos la conferencia de prensa junto a Marco Enrico Minami junto a Sara Larraín yo estoy convencido y repito lo que dije al comienzo del programa que en estas propuestas que además vamos a subir inmediatamente después del programa por Twitter para que todos la puedan conocer en detalle hay una respuesta real concreta para la necesidad de educación del Chile de hoy yo espero que realmente se han tomado en cuenta nosotros vamos a seguir haciendo todas las gestiones necesarias estamos organizando un seminario para poder profundizar en ellas discutirlas por cierto escuchar también visiones alternativas por cierto poder mejorarlas yo creo que lo que tú planteas es muy interesante es muy enriquecedor sin duda que hay elementos que se pueden tomar tener en cuenta pero lo importante es que hoy día el gobierno escuche la demanda que tiene el país y podamos realmente avanzar hacia una mejor educación oye yo como les decía yo quería aprovechar también que Mario está acá para que metáis un poco la cuchara y nada porque hablemos un poco de este tema de España que está súper interesante y que además tiene que ver yo creo con la conversa que tuvimos la semana pasada con respecto a los votos al tipo de voto y nada a la inscripción de los votos y el voto eleatorio Efraín nos iba a traer algunos datos ¿no? sí vamos a hablar entonces de España la elección de ayer de España se ha presentado por los medios oficiales como el gran triunfo del Partido Popular arrollador triunfo de la derecha en España ese es el titular que ha salido por todos lados pero si uno revisa los datos en realidad no es eso ¿cómo no? es la gran derrota del PSOE ¿por qué razón? el Partido Popular mantuvo escasamente aumentó su votación un 5% o sea mantuvo su votación el PSOE disminuyó su votación drásticamente de 11 millones de votos que tuvo la vez pasada pasó a 6 millones 900 mil votos pero más o menos más o menos es decir el PSOE perdió más de 4 millones de votos pero muy interesante entonces realmente acá no es que la derecha haya triunfado mantuvo su votación o sea la derecha su votación la mantuvo no es que creció creció levemente y por otro lado lo que no se ha dicho mucho es que los partidos minoritarios los partidos fuera del duopolio fuera del binominalismo español crecieron fuertemente crecieron desde 3 millones 800 mil votos a más de 6 millones de votos es decir más de 2 millones 300 mil votos aumentaron fuertemente los partidos minoritarios entre otros Izquierda Unida que aumentó de 2 diputados que tenía a 11 diputados a 11 pudo crear una bancada así es entonces realmente analizando la votación no es que haya nadie apoyado a la derecha o que la derecha haya crecido fuertemente sino que en el fondo bajó fuerte entre la votación del PSOE y esa votación se distribuyó hacia los partidos más minoritarios yo creo que es muy interesante tener ese cuadro numérico porque efectivamente lo que muestra es muy significativo es una caída fuerte un castigo tremendo al PSOE por otro lado a mí me queda de todas maneras una reflexión con el fenómeno español por un lado uno veía los indignados los indignados como un movimiento creciente y eso todavía no se expresa en una votación hacia algún representante de los indignados ya sea porque no tienen todavía candidatos no los han levantado o porque no se está expresando electoralmente es decir si uno ve el nivel de indignación que hay en España que se ha expresado en las plazas que se ha expresado hoy día en las movilizaciones desde mayo en adelante está bien hay un crecimiento izquierda unida hay un crecimiento también de los partidos regionalistas pero todavía es pequeño todavía es más un voto de castigo como dices tú que la construcción de una alternativa política a mí me parece que ese desafío está todavía pendiente absolutamente a mí me parece que esto es súper lógico lo que está pasando y hay que prepararse porque esto yo creo que puede ser fácilmente convertirse en un patrón con el mundo que estamos viviendo ¿cómo se traduciría en Chile? es que es muy probable que esto bueno con más y más elecciones de gobiernos del mismo sello de Rajoy o de Piñera y yo tengo que explicarte por qué mira Europa en todo caso a paréntesis el mapa europeo hoy día es 100% de derecha salvo dos puntitos ahí Eslovenia y hablábamos hoy día me parece Noruega o algún otro yo creo que hay que estar muy preparado y hay que entender este mono para ver cómo nos enfrentamos de cierta manera porque sabés que obviamente qué es lo que dicen los indignados los indignados de cierta manera aquí en Chile perdón aquí en España en Estados Unidos en Italia en Grecia o en Egipto saben que yo estoy hasta aquí con el sistema representativo o sea no quiero más representación no quiero más que este tipo dice que me representa me siga representando no quiero pasar más este cheque en blanco para que el tipo haga lo que quiera durante su tiempo gobernar en esa lógica los indignados se restan del sistema y quién se queda los que son partidarios del sistema representativo ¿no es cierto? y quiénes son los que se quedan dentro del sistema representativo los más disciplinados los más disciplinados obviamente son algunos tipos de sectores es lo que va a pasar a ver por eso te digo esto nos retrotrae también a la discusión que teníamos la semana pasada en términos de voto inscripción automática o voto obligatorio o voto voluntario porque esto es o sea está bien estas son las consecuencias que traen ¿no es cierto? tenemos que asumirla o cómo nos enfrentamos por otro lado digamos cómo superamos esta crisis del sistema de representación por otro lado porque esto es lo lógico que debería pasar sí pero ojo porque también viendo las cifras yo encuentro razón lo que estás diciendo pero también hay un cierto indicador obviamente tal como decía Mario delante con respecto al tema educacional no estamos en un periodo revolucionario no es un momento tan de quiebre pero no obstante volviendo a las cifras los partidos más pequeños aumentaron de 27 diputados a 54 diputados o sea duplicaron duplicaron ¿el Izquierda unía? no, no, no todos todos los partidos regionalistas los partidos regionalistas los partidos ecologistas sí, entonces la verdad es que hay un signo que no marca tendencia todavía pero que es un punto no menor no menor claro, ahora lo que impacta mucho ya está en la prensa y en las redes sociales es el triunfo de la derecha pero yo creo que el fenómeno político efectivamente es la tremenda derrota del PSOE que es como el equivalente a la conceptación de acá y yo creo que ese fenómeno es interesante también de analizarlo porque en Chile las encuestas también en los últimos meses muestran cómo la conceptación ha tenido un deterioro brutal que yo creo que además se lo merecen porque vuelvo a educación hoy día estamos en este tremendo conflicto quienes son los grandes responsables de este conflicto y del estado de cosas que llegó la educación en Chile y lo mismo podríamos asimilar a salud a previsión y a todas las áreas que son hoy día los grandes conflictos los gobiernos de la conceptación por ejemplo en educación todas las males que hoy día se quieren eliminar la banca privada participando en el financiamiento de los estudios ley de la conceptación el financiamiento compartido que permite el lucro tremendo en los colegios particulares subvencionados ley de la conceptación la ley general de educación ley de la conceptación los grandes nudos de la educación chilena hoy día son producto de esta coalición supuestamente socialdemócrata supuestamente de centro izquierda supuestamente progresista y que eso es una falacia ¿sabes lo que yo creo que está pasando? erradamente la gente se cansó de la fotocopia y quiere el original entonces la fotocopia derecha no es que la gente se haya cansado de la fotocopia y que haya optado por la copia por la copia en un porcentaje sí muy poco y en Chile hace dos años pasó eso estoy hablando de España muy poco entonces en el fondo lo que está pasando acá es que la gente busca un nuevo referente y los indignados estos nuevos movimientos creo que el paso que falta es la articulación de un nuevo movimiento asumiendo las características del nuevo tiempo que estamos viviendo yo creo que por ahí van las reflexiones a mí me parece que esa es una reflexión yo sigo creyendo que el voto debe ser voluntario pero sigo creyendo también que es muy importante tomar conciencia de lo que pasa si es que no se va a votar exacto es decir se le está dejando a aquellos que van a profundizar justamente el modelo en bandeja el gobierno lo que ha pasado en España es bastante significativo a los empleados de la banca lo sacaron y hoy día se instalaron el gobierno directamente los banqueros los dueños del capital entonces lo que van a hacer es profundizar el modelo van a terminar asfixiando mucho más a la población hoy día son los trabajadores españoles la dueña de casa española los jóvenes españoles los que van a tener que asumir el costo de esta farra a la que los han conducido los bancos y les van a restringir mucho más todavía el nivel de ingreso y el nivel de consumo el nivel de las jubilaciones los años de trabajo entonces francamente es el momento como para que la gente en Chile todavía tenemos tiempo para reaccionar y para levantar nuevas alternativas ahora la gran interrogante con España es que va a pasar de aquí a un año eso es que eso porque la indignación está presente y esto claro no confiaron en el gobierno derecha pero se instalan el gobierno derecha que va a pasar de aquí a un año entonces la verdad es que la película continúa si se abre la apuesta personalmente creo que en España al igual como en Italia con el cambio de gobierno que hubo al igual que en Grecia con el cambio de gobierno que hubo en que van instalando a los tecnócratas que supuestamente pueden resolver las cosas vas a ver que en un mes más tenemos exactamente la más profundizada profundizada te agrego un mal día a todo lo dicho hay que ver que va a pasar en Chile haciendo la analogía con Chile con los jóvenes fíjate que antes de venirme un tuit de Freddy Fuentes uno de los voceros de los secundarios me acabo de inscribir en el registro electoral y recibió muchos comentarios de otros voceros de otros dirigentes felicitándolos podría ser que estos jóvenes que se han restado y que en España se restaron porque los indignados llamaban a no participar a restarse en el caso de la elección española puede ser que en el caso chileno los jóvenes no llamen a restarse en las próximas elecciones sino que llamen ellos mismos como voceros y como líderes juveniles a inscribirse y participar y se puede producir no es medor yo creo que es muy raro que realmente los indignados a todo esto que son los indignados somos todos indignados de cierta manera somos que están desarticulados realmente tú vas por uno tú vas por otro porque no buscan esa representación por eso es muy difícil que calzcan la representatividad los indignados españoles llamaron a votar en blanco es cierto la atención nulo y blanco llega a cerca del 35% no le fue tan mal 35% 35% o sea cerca de 10 millones de gente no fue a votar si eso se articulara en una opción distinta la verdad que todo cambia es el tema es decir todo es indignación poder traducirlo expresarle a la construcción de algún movimiento yo creo sigo creyendo que esa es una alternativa mucho más posibilitaria ¿por qué dejarle en bandeja a los corruptos a los ladrones a los que han destruido este sistema el gobierno para que sigan usufrujando de él ahí es donde creo que es interesante convertir los movimientos sociales también en una expresión que puede acceder al poder político sin duda me parece muy válido y me parece que es una posibilidad mucho más interesante que simplemente la protesta y dejar que los otros se queden con el aparato del Estado de hecho ¿qué está pasando? la protesta fue muy grande y ahora estos otros están resolviendo en términos totalmente de espaldas al movimiento sentándose en el movimiento van a tradicionar al movimiento eso ya se ve ahora a propósito de indignación y de indignado yo sí quiero manifestar mi indignación por otro caso ya que estamos hablando de España Europa el mundo que es la situación que pasa en Egipto a mí me parece realmente gravísimo lo que hoy día está pasando ahí tienes nuevamente un pueblo entero que se movilizó que se la jugó que se movió de un modo absolutamente no violento en que la única violencia que hubo fue la de la policía al comienzo de los acontecimientos de comienzos de año que logran sacar a Mugarak asume una junta de gobierno que se compromete a llevar el país hacia un proceso democrático a conducir elecciones a generar una nueva constitución pasa el tiempo se inquista en el poder esta junta de gobierno prometiendo y postergando las elecciones manipulando la nueva constitución y nos encontramos con que hoy día esa misma gente vuelve a salir a la plaza y hay una represión salvaje estamos teniendo ya desde hace varios días cada noche más muertos ayer si no me equivoco fueron más de 10 los muertos y muchísimos los heridos la verdad es una situación tremendamente grave que puede ser muy explosiva por lo demás uno aspira a que situaciones de ese tipo realmente puedan permitir construir nuevas democracias y no volver a ser más de lo mismo como lamentablemente estamos viendo ahora en Egipto yo creo que hay que tener mucho hay que estar siendo muy atento a lo que pasa en Egipto porque yo creo que voy a ser un ejemplo una especie de luz de lo que está pasando en todas partes del mundo y sabéis que en particular porque ojo es cierto que se instala la junta de gobierno una junta militar en Egipto pero hoy día dimitieron hoy día dimitió hoy día hoy te das cuenta pero te das cuenta eso es lo que te quiero decir o sea acá lo que está pasando es muy especial es muy bonito es muy dinámico y que en cierta manera está todo rechazando la idea de que ciertamente hay unas poblaciones empoderadas bueno yo no tenía esa información y me parece muy interesante súper muy interesante porque es muy similar a lo que yo vi yo estuve en Plaza Taril inmediatamente después que cayó Mubarak y lo que uno veía ahí era exactamente eso un pueblo empoderado y en ese momento seguían haciendo manifestaciones cada viernes y a mí me llamaba mucho la atención que un viernes sea una manifestación para que se libere a los presos políticos y al lunes se liberaba a los presos políticos el viernes siguiente hicieron una manifestación para que renuncie el primer ministro porque lo sentían apoyando a Mubarak renunció el primer ministro y el nuevo primer ministro tuvo que ir a la Plaza Taril a ser validado entonces si tú me dices esto que hoy día ha renunciado la junta de gobierno a mí me parece muy interesante y que seguiría la misma línea seguiría la misma línea de los presos políticos bueno es que es el tema te fijáis no, no, no pero formalmente formalmente bueno me imagino que van a ver el tal SR1 una nueva esperanza de otro tipo que va a decir yo soy el representante de usted y estoy seguro que esta cuestión se sigue armando ¿me entendí? y por eso tengo parrado ¿alguien nos puede decir algo? fuerte por favor más fuerte el gobierno egipcio presenta su dimisión en pleno a los militares claro en pleno a los militares todos los ministros todos los ministros pero no a la junta ya aquí está dimitió el gabinete dimitió el gabinete dimitió el gobierno pero los militares si mantienen la junta se mantiene pero todos los militares lo que está claro es que hay una situación que es muy móvil a mí lo que me preocupa es que se esté volviendo a esta situación de represión que se dio al comienzo del comienzo de febrero la juventud egipcia que es la que condujo este proceso ha dado claras muestras de actuar de un modo no violento y es más importante que nunca cómo se resuelve el tema egipto porque no nos olvidemos que tenemos también la situación explosiva de Siria donde el régimen se ha dedicado realmente a matar a un verdadero genocidio de su población y hay muchas otras situaciones que están ahí pendientes todavía de ser resueltas por un camino hacia la democracia o hacia la mantención de regímenes dictatoriales ahora sería interesante cuando se habla explosivo como que va a miedo la verdad es que yo lo que veo en Oriente Medio es una situación donde justamente tal como tú decías los pueblos se están empoderando y eso es re interesante o sea a mí me causa satisfacción ver que empiezan a reaccionar el punto si se van hacia una situación sangrienta complicada o se construye una revolución no violenta que efectivamente sea capaz de dar base a una nueva sociedad que es lo que ha hecho el pueblo egipcio así es que es lo que hizo el pueblo en Túnez es decir me parece muy significativo a diferencia de lo de Libia en Egipto y en Túnez claramente el sello fue de la no violencia activa y es más no nos olvidemos que fueron esas movilizaciones las que luego inspiran al movimiento que empieza en España y corre luego por Europa así que desde allá desde el Cairo desde la Universidad del Cairo se detona este proceso tan interesante que estamos viviendo yo sigo con la idea claro quizás habla de la ilusión pero yo creo que lo que estamos viendo evidentemente que el rasgo común tanto la primera área como las manifestaciones de los ocupas y los indignados de Europa como la movilización social acá nuevamente el trasfondo es la crítica al sistema de representatividad claro en todas partes está la crítica o sea el trasfondo está la crítica ¿qué es lo que pasa? yo creo que esto va a seguir chocando va a chocando hasta que alguien en alguna parte de estas comunidades den un ejemplo distinto ¿me entiendes? que sin duda el ejemplo distinto va por el lado de la democracia directa participativa o deliberativa o lo que ustedes quieran pero van a tomar distintas formas deberían tomar porque ahí está la contradicción viva fíjate lo siguiente recordamos lo de Egipto pero acá en Chile pasó la punta arena se me ha olvidado o sea durante varios días la asamblea ciudadana de punta arena se tomó el poder y permitía entrar o salir la gente y el intendente el gobernador y el alcalde estaban detrás de la asamblea ciudadana fue muy significativo lo que pasó ahí efectivamente ahí se empoderó la población y barrió con las autoridades que estaban ejerciendo el poder en su minuto no es que quiero recordarles que dijimos que no íbamos a olvidar a los tuiteros que son parte de este programa Lalo Tecles que dice chao con la concerta y la derecha hay que sacarles a todos inscríbete y vota y hay un hashtag que es inscríbete y vota así que me parece muy importante acá hay otro vamos con todo acá hay otro a sacar toda la clase política sucia hambrienta de poder bueno yo tengo otro la negra Rivera dice Aguilar Mario toda la razón esta lucha por la educación es un derecho básico acá hay uno mira Impuerto Varas que lindo programa nunca lo había escuchado gracias gracias a ti bienvenido que bien así que está bien tenemos mucha gente oye ya pues no ya estamos más de una hora es el único programa que se puede pasar porque los auspiciadores no se quedan tenemos auspiciadores un momento tenemos auspiciadores dale dale bueno tenemos una a ver estamos acá bueno vamos a recordar no es cierto que estamos acá transmitiendo ya esta conversa no es cierto en el centro cultural umbral que queda en Antonio López de ellos 0413 están siempre todos invitados en esta conversa que tenemos siempre aquí con Tomás Hitch y Efren Osorio y bueno el martes 22 de noviembre los queremos invitar no es cierto porque a las 19.30 aquí se va a dar el documental La Experiencia que son comentarios de Silo es un documental de 24 minutos hecho en el centro de estudios Parque Punta de Vaca y es una conversación entre el cineasta canadiense Dani Zuckerbrot con quien Silo se extiende sobre el importante aspecto de la experiencia en el camino de la búsqueda interior ¿tú querías decir algo? No, decir solamente que eso es mañana martes mañana martes porque este programa es en vivo alguno podría pensar que está envasado que está grabado no, esto es en vivo hoy día jueves 12 de septiembre no hoy día es lunes noviembre ¿a cuánto estamos hoy día? 21 de noviembre ¿no es cierto? y el programa de ciclo de video es mañana martes yo quería decir a propósito de Silo una cosa que invitar a los que no conozcan los amigos estoy seguro que usted algo deben conocer de cartas a mis amigos la otra vez presentamos un libro el libro de los secretos de la concentración de Carlos Ominami pero yo también quiero mencionar acá cartas a mis amigos de Silo y en particular la carta número 7 este libro está en internet o sea bueno o también lo pueden lo pueden ¿no es cierto? comprar acá también en la librería que tenemos en Umbral o en libreriahumanista.com o en libreriahumanista.com porque en particular la carta número 7 ¿no es cierto? es muy previsora está hablando efectivamente de lo que está pasando hoy día ¿que fue escrita ¿cuándo? fue escrita en 1993 en 93 y es muy muy interesante yo creo que de verdad que vale la pena echarle una mirada a esto porque habla efectivamente se pone muy en línea con esta crítica de los indignados bueno ya que estamos en la etapa de los avisos nos encontramos el próximo lunes ¿no? nos encontramos el próximo lunes y que tendremos un invitado o invitada así esperamos vamos a tener y ahora invitada invitada ¿qué dice el público aquí presente? oye pero hay que decir algo si que el público hoy día estuvo poco poco estuvo muy calladito no vino el vecino es que no lo mostraron es que no lo mostraron al público yo veo la cámara acá pero hay mucha gente pero han estado calladitos nomás así que nada nos despedimos con el público ya los queremos más indignados ya nos vemos lunes seguimos el próximo lunes entonces el próximo lunes el próximo lunes el próximo lunes